Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un matrimonio de señores. Estaban en un columpio celebrando su quincuacésimo aniversario. Sintiéndose romántico, el esposo le dijo a ella, Mi vida, todavía me tienes fascinado. Su esposa tenía dificultad para oír y pidió que le repitiera. Lo dijo más fuerte. Dije que todavía me tienes fascinado. Aún no podía oírlo y dijo, ¿Qué? ¿No podía subir la voz? Frustrado, él gritó, Dije que todavía me tienes fascinado. No. Dijo, Tú no eres el único cansado. Levante su Biblia. ¿Por qué se me hace chistoso? Levante su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarle de que reprograme su mente. Nuestra mente es como una computadora. La manera como la programemos es como va a funcionar. Puede tener la más poderosa computadora creada. La última, más rápida, con la memoria más grande. Pero si pone el software equivocado, no funcionará como fue diseñada. Todos hemos lidiado con esos virus de computadora. Pueden entrar en una computadora perfectamente buena y contaminar el software. Pronto la computadora es lenta, no puede entrar en sus archivos. Estos problemas ocurren, no porque esté defectuosa o mal hecha. No, el hardware está bien, sino porque alguien reprogramó el software. De algún modo, el interior se dañó. Ahora el software está contaminado. Y de igual forma, cuando Dios lo creó, retrocedió y dijo otra obra maestra. Su hardware es perfecto. Es del tamaño correcto. La nacionalidad correcta. Tiene los dones correctos. Y no solo eso. Dios le puso el software correcto. Desde el principio, lo programó para que fuera victorioso, sano, fuerte, creativo. Su software original dice, todo lo puedo hacer en Cristo. Él programó, lo que toques prosperará y triunfará. Él programó, la cabeza y no la cola. Prestar y no pedir. Victorioso y no víctima. Fue programado para vivir en abundancia, victoria, lleno de fe. Así fue diseñado por su creador. Pero no siempre experimentamos esta vida abundante. Es porque hemos permitido que los virus contaminen nuestro software. Pensamos, nunca tendré éxito. No tengo tanto talento. Nunca venceré esta adicción. Llevo mucho con ella. Soy lento, torpe, sin atractivo. Nada bueno ahí en mi futuro. Al infectarse nuestro software, andamos con una autoestima baja, negativos, no creyendo que los sueños se realizarán, no esperando que los problemas cambien. Pero tengo buenas nuevas. No hay nada equivocado con usted. Como esa computadora, usted no es un error. No está defectuoso. El problema es su software. Necesita deshacerse de los virus. Todo el día piense en lo que su creador dice de usted. Soy bendecido. Soy fuerte. Estoy sano. Tengo confianza. Soy atractivo. Soy valioso. Soy victorioso. Debe regresar a su software original. Si su pensamiento es limitado, su vida será limitada. De las mejores cosas que podemos aprender a hacer es presionar la tecla de borrar. Cuando pensamientos negativos traten de contaminar su software, solo tecle borrar. Ese pensamiento, ya viste tus mejores días. Ahora todo es cuesta abajo. Reconozca que es un virus intentando apartarlo de su destino. Es muy sencillo. Bórrelo. No me afligiré por eso. Mi software dice, la senda de los justos es cada vez más brillante. Bueno, nunca te liberás. Viste el informe médico. Bórrelo. Dios está restaurando mi salud. Él cumplirá el número de mis días. Viviré y no moriré. Quizá, oiga, nunca lograrás tus sueños. No tienes tanto talento. No tienes lo que se requiere. Bórrelo, bórrelo, bórrelo. Soy una creación maravillosa y tengo el favor de Dios. Lo que toco prospera y triunfa. Quizá escuche, jamás vencerás esta adicción. Tu padre fue alcohólico y tú serás igual. Bórrelo. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Al que elijo libertare, será verdaderamente libre y soy libre. Mire, si va a alcanzar su máximo potencial, debe ser bueno en presionar la tecla de borrar. Al dar el paso de pastoral a la iglesia, todo me decía, no puedes hacerlo, Joel. No sabes cómo ministrar. Eres muy joven. No tienes la experiencia y nadie va a venir. Hubiera sido fácil dejar que el virus enraizara y me apartara de mi destino. Hice lo que le pido que haga. Seguí pulsando la tecla de borrar. No puedes hacer borrar. Eres muy joven, borrar. Nadie va a venir, borrar. No tienes la experiencia, borrar. No va a funcionar, borrar. No estaría aquí parado si no fuera experto en presionar la tecla de borrar. Un domingo. Cuando recién empezaba, escuché a dos señoras hablando de mí en el vestíbulo tras el servicio. Una dijo, no es tan bueno como su papá. La otra respondió, sí, no creo que salga adelante. El enemigo usará personas para intentar contaminar su software. Ya estaba inseguro, intimidado, no creía que lo lograría. Al oír eso, mi primer pensamiento fue de pánico. Mis peores sueños se hicieron realidad. Pero entonces, algo se levantó en mi interior. Dios te da gracia para cada asistación. Te arma con fortaleza para cada batalla. Pense en silencio. Estas señoras no determinan mi destino. Ellas no me llamaron, no me prepararon, no me ungieron. Y por encima de todo, no pueden detenerme. No tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Él dijo que soy capaz. Puedo hacerlo todo en Cristo. Soy fuerte en el Señor. Y cada vez que oigo su voz, bórralo. No gracias. No le doy vueltas. Regresó vez tras vez tras vez. Solo seguir presionando la tecla de borrar. La Escritura dice que protejamos nuestra mente. Usted controla el acceso a lo que deja entrar. Puede insistir en todo pensamiento negativo, comentario despectivo, o poder elegir borrarlos y pensar en lo que Dios dice de usted. Si hubiera permitido que lo que ellas dijeron diera vueltas en mi mente, habría contaminado mi confianza, contaminado mi autoestima, contaminado mi futuro. Algunos irían a un nuevo nivel si solo presionaran la tecla de borrar. No le doy vueltas a cada pensamiento negativo que le llegue a su mente. Es el enemigo intentando contaminar su software. Y si puede controlar su pensamiento, puede controlar toda su vida. Si ese pensamiento es negativo, el desalentador lo derriba. No le doy vueltas. Bórrelo. Ponga atención en lo que piensa. Si anda pensando que no tiene talento, entonces jamás tendrá la confianza para entrar en su destino. Si no cree que es atractivo, nunca conocerá a la gente que debería conocer. Si cree que no puede vencer la adicción, entonces no puede. Si cree que alcanzó sus límites, entonces lo hizo. No es que no pueda ir más lejos, es que sea convencido de que no puede. Lo bueno es que no es tarde. Aún puede ser la persona plena que Dios creó. Esta es la clave. Tiene que sacar todos los pensamientos negativos que dijeron acerca de usted. Usted no es quien dicen que es. Usted es quien Dios dice que es. Saque lo que el entrenador, el maestro dijo de usted. Eres muy pequeño. No tienes lo que se requiere. Bórrelo. No le doy vueltas. Es del tamaño correcto. Tiene exactamente lo necesario para la carrera que se diseñó para usted. Saque lo que el consejero dijo. Es un estudiante promedio. No irás a la universidad. Bórrelo. Es excelente estudiante. Tiene semillas de grandeza. Saque lo que su ex novio, ex cónyuge dijo. No eres atractiva. No eres bastante buena para mí. Bórrelo. Es una obra maestra. Única. Bella. Atractiva. Una posesión preciada. Y se tenga que borrar lo que un padre dijo. La persona que lo crió. Eres tan indisciplinado. Nunca llegarás a hacer mucho. No puedes hacer nada bien. Bórrelo. Su destino es hacer cosas grandes. Su destino es dejar su marca en esta generación. Le doy un reporte sobre niños que fueron intimidados en la escuela. Hablaba de que años después, esas palabras negativas aún tenían efecto negativo en muchos de ellos. Entrevistaron a un hombre. Estaba en sus cuarentas. Parecía ser un hombre brillante, inteligente, pero no había sido capaz de conservar un empleo. Luchaba en sus relaciones. Parecía no poder encarrilarse. Contó que, de niño, tenía sobrepeso. Era gordo. Y algunos de los niños se burlaban de él y le ponían apodos. Cosas como perdedor, fracasado. Y cometió el error de dejar que esas palabras se enraizaran. Ahora lo mantenían en una mediocridad. Y cuando a usted lo llaman algo, sea bueno o malo, esa semilla es plantada en su tierra. Usted determina si esa semilla se enraiza y crece o no. Cuando le da vueltas a lo dicho, está regando esa semilla. Está dándole derecho de convertirse en realidad. Por eso es tan importante que seamos disciplinados con nuestros pensamientos. Es fabuloso cuando le dicen, eres bendecido, eres talentoso, vas a hacer grandes cosas. Riegue esas semillas. Medite en eso durante el día. Es lo que quiere que se vuelva realidad. Pero a menudo cometemos el error de regar las semillas equivocadas. Esas señoras que dijeron que no era tan bueno como mi papá. Si yo hubiera regado esa semilla, jamás habría logrado despegar. Y la verdad es que no habría sido su culpa. No puede hacer que una semilla enraice en mí. Ellas solo pueden sembrar la semilla. Usted tiene el control completo sobre cuáles semillas van a enraizarse y crecer en su tierra. Muchas veces culpamos a otros. Estuvieron hablando de mí. Intentaron hacerme ver mal. Me estaban criticando. No, déjenlos hablar lo que quieran. Usted controla su propia tierra. No se aflija por lo negativo. No recuerde lo que dijeron vez tras vez. Proteja su mente. Son virus intentando infectar su software. Josué lo pone así. Si meditas en lo que Dios dice de ti día y noche, entonces te irá bien y prosperarás en todo lo que hagas. Cuando su mente se llena con pensamientos de fe, de esperanza, de victoria, es lo que se convertirá en realidad. Ese hombre en sus cuarentas aún luchaba. ¿Sabe por qué? Dejó que los comentarios despectivos le hablaran vez tras vez. Cada vez que pensó en eso, estaba regándose semilla año tras año. Y es triste decirlo, pero se volvió realidad. ¿Cuán diferente hubiera sido su vida si hubiera aprendido a presionar la tecla de borrar? Y en vez de repetirse constantemente lo negativo, ¿qué tal si hubiera pensado, soy una obra maestra? Soy alguien único. Tengo talento. Tengo semillas de grandeza. Sería una historia muy diferente. Quizá alguien habló palabras negativas sobre usted. Bórrelo. Ellos no determinan su destino. Dios determina su destino. Por eso empezamos cada mensaje diciendo, soy quien Dios dice que soy. De hecho decimos, no soy quien mi maestro dice que soy. No soy quien mi cónyuge dice que soy. No soy quien los críticos dicen que soy. Soy quien Dios dice que soy. Me gusta llevarlo un paso más allá. No solo soy quien Dios dice que soy, sino puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Significa que sabemos que fuimos programados para la victoria. Programados para reinar en la vida. Programados para vencer obstáculos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libera el Señor. Lograremos nuestros sueños. Conoceremos la gente correcta. Entraremos en la plenitud de nuestro destino. Y cuando piensas así, todas las fuerzas de la oscuridad no pueden detenerlo. Amigos, la verdadera batalla tiene lugar en su mente. Si está derrotado en su mente, ya perdió. Debe deshacerse de los virus. Si regresa al software original, puesto por su creador, irá donde nunca ha soñado. Es interesante cómo los niños empiezan muy emocionados en la vida. Tienen grandes sueños. Se volverán un científico, un astronauta, un cantante, un maestro, un veibolista, incluso presidente. No están intimidados. No son inseguros. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Es porque recién llegaron del creador. Su pensamiento no ha sido contaminado. Aún pueden sentir las semillas de grandeza. Pero seguido, con el tiempo, empiezan a ser reprogramados. Alguien les dice lo que no pueden ser. Lo que no pueden hacer. Poco a poco, su ambiente empieza a presionarlos. Un entrenador les dice, oye, no eres bastante bueno, eres muy pequeño. Su autoestima se baja. Ven a alguien más atractivo y se sienten inferiores. Todo esto empieza a distorsionar lo que son. Pronto, en vez de soñar en grande y pensar en posibilidades, piensan, nunca haré nada grande. No tengo talento, solo soy promedio. Cuando nos descubrimos atrapados en esas rutinas, creyendo que no podremos ir más lejos, pregúntese, ¿por qué pienso así? ¿Quién me programó a pensar que soy promedio? ¿Quién me programó a renunciar a mis sueños? ¿Quién me programó a creer que no puedo bajar de peso? No puedo vencer esta adicción. Llegué tan lejos como podía. ¿De dónde vinieron esos pensamientos? ¿Será posible que haya aceptado una mentalidad equivocada debido al ambiente en el que se crió, la gente que lo rodeó? Solo porque le parezca normal no implica que necesariamente lo sea. A veces aprendemos a funcionar en nuestra disfunción. Quizá todo a su alrededor eran negativos. Bueno, no debería ser negativo. No es normal. Quizá sus amigos no tuvieron grandes sueños. No hicieron nada grande en la vida. Bueno, eso no es para usted. No es normal. Solo porque algunos familiares tuvieron adicciones, malos hábitos. No cometa el error de pensar que está bien vivir así. Son virus que han sido heredados y que siguen infectando nuestro pensamiento. Escuche, Dios lo creó para ir más lejos. Ser seguro, ser libre, estar sano, positivo, feliz. Tiene grandeza en su interior. Empieza al reprogramar su pensamiento. Vio una historia de una perrita, pastor alemán. Estaba preñada con cachorros. Y un día estaba cruzando la calle y la atropelló un auto. Ambas patas traseras estaban fracturadas. Fue capaz de arrastrarse fuera de la calle y regresar a su casa. Al pasar las semanas, empezó a recuperarse lentamente. Sus patas sanaron. Debido a que no fueron reajustadas adecuadamente, cuando caminó, solo podía arrastrar sus patas traseras. No podía caminar correctamente por articulaciones dañadas. Por fin, tuvo sus cachorros. Parecían estar sanos y bien. Pero pocas semanas después, empezaron a caminar, igual que su mamá arrastraron sus patas traseras. El dueño estaba asombrado. Pesó que quizás también se había lastimado en el accidente. Los llevó al veterinario para que los revisara. Ahora, el doctor descubrió que nada estaba mal en sus patas traseras. Estaban perfectamente sanas. Los cachorros sencillamente imitaban a su mamá. Era todo lo que habían visto. En su mente, era la forma como debían caminar. Eso pasó con muchos de nosotros. Lo que vimos cuando crecimos. Quienes nos criaron. Eran buenas personas. Se esforzaron al máximo. Pero de alguna forma, arrastraban sus patas traseras. Gente negativa, desalentadora. Ahora vimos negativos, desalentados. Tenían adicciones, baja autoestima. Ahora luchamos en esas mismas áreas. O quizás decidieron mal en sus relaciones. Se involucraron con la gente incorrecta. Ahora lidiamos con los mismos asuntos. Los vimos aceptar la mediocridad. Ahora, mediocridad es lo normal para nosotros. Lo bueno es que así como esos cachorros, nada está mal en sus patas traseras. Son mentalidades equivocadas que ha desarrollado. Y al enderezar su pensamiento, sus piernas se enderezan. Dios no lo hizo defectuoso. No lo creó inferior. Lo creó a su imagen. Es su obra maestra. Coronado de favor. Preparado con talentos, dones. Su destino es vivir una gran vida, sana, mudante, feliz, llena de fe. No ande arrastrando sus patas traseras. No debería vivir sintiéndose inferior, con baja autoestima, adicto, cometas y sueños pequeños. Ese no es usted. Ahora, reprograme su mente, como la cabeza y no la cola. Prográmela con excelencia y no mediocridad. Prográmela con abundancia, no carencia, ni pobreza. Prográmela con libertad, no adicciones. Eso hizo mi papá. Creció en un ambiente muy pobre. Sus padres perdieron todo durante la Gran Depresión. No tenía dinero, educación, ni futuro de qué hablar. Había sido programado con pobreza, derrota, mediocridad. Pudo haberse conformado allí. Era lo que había visto, pensando, bueno, es lo que me toca a mí. Somos gente pobre y derrotada. Pero a los 17 años, al entregar su vida a Cristo, empezó a reprogramar su pensamiento. En el fondo, algo decía, fuiste creado para algo más que esto. No deberías luchar constantemente. Apenas haciendo en la vida, podías sentir esas semillas de grandeza moviéndose en su interior. Su actitud era, esto quizás sea donde estoy, pero no es quien soy yo. Quizás esté en derrota, pero no estoy derrotado. Soy un hijo de Dios Altísimo. Día tras día, siguió presionando la tecla a borrar. Un pensamiento le dijo, no tiene futuro. Borrado. Los planes de Dios para mí son de bien, para darme un futuro y esperanza. ¿No tienes dinero? Borrado. Soy bendecido. Lo que toque prosperará. ¿No tienes educación? ¿Nunca saldrás de aquí? Es imposible. Borrado. 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 Dios está haciendo un camino donde no veo uno. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Trae a las personas correctas a mi camino. Entraré en la plenitud de mi destino. Reprogramó su pensar con pensamientos de fe, de esperanza, de victoria. Así se levantó saliendo de esa pobreza y estableció una nueva norma para su familia. Quizás has sido criado en un ambiente limitado. Vio como ejemplo la contienda, adicciones, conflictos, baja autoestima, mediocridad. Que eso no fije los límites de su vida. No se arrastre sobre sus patas traseras. Dios quiere que vaya más lejos. Si empieza deshaciéndose de sus virus, presione la tecla de borrar. Los pensamientos dicen, has llegado tan lejos como podías. Borrado. Jamás te liberás. Borrado. Siempre serás adicto. Borrado. Eso es lo mejor que habrá. Borrado. Si se hace bueno para presionar la tecla de borrar, se liberará de ataduras y entrará en la libertad. Escapará de la escasez y pobreza y entrará en la abundancia. Escapará de la mediocridad y entrará en la excelencia. Oiga, este es un nuevo día. Las fortalezas se vienen abajo. Las mentalidades equivocadas son rotas. Los virus están siendo limpiados. Prepárese para que Dios haga algo nuevo. Prepárese para ver su bondad en formas asombrosas. Bueno, Joel, suena alentador, pero yo no sé. Los expertos dicen que nunca mejoraré. Los expertos dicen que nunca saldré de deudas. Los expertos dicen que llegué tan lejos como mi educación permite. Es lo mejor que puede pasar. Lo digo con respeto, pero los expertos podrían estar mal. Los expertos dijeron que nunca tendríamos este edificio, pero aquí estamos hoy. Los expertos dijeron a mi mamá que le quedan unas cuantas semanas de vida, pero 33 años después sigue viva y saludable. Los expertos dijeron que el eco jamás lo haría sin mi papá, pero lo amamos bastante bien. Leí sobre un abejorro. Conforme las leyes de aerodinámica, un abejorro no debería ser capaz de volar. Su envergadura es muy pequeña para el tamaño de su cuerpo. No puede levantarse bastante. Esta es la clave. Nadie se lo dijo al abejorro. No recibió el memo. Ningún experto fue capaz de desfadirlo. El abejorro siente las alas a sus lados y algo en su ADN dice, debería volar. No fui hecho solo para arrastrarme en el suelo. No fue a verificar con los expertos. No leyó el último reporte de ingeniería. Solo hizo lo que era natural y empezó a letear y se levantó en el aire. Si ese abejorro hubiera sido capaz de leer informes negativos, hubiera sido capaz de escuchar a los opositores, jamás habría salido del suelo. Empieza en nuestro pensamiento. Si piensa que no puede tener éxito, no lo tendrá. Si cree que no tiene talento, entonces no lo tiene. Si cree que nunca lo conocerá la gente correcta, nunca lo hará. No porque no sea capaz, sino que debido a su software, su pensamiento está limitándolo. Cuando Carl Lewis entrenaba para los Juegos Olímpicos, los expertos decían que ninguna persona podía saltar más de nueve metros. Los científicos corrieron sus cálculos, hicieron toda su investigación. Según sus datos, nadie sería capaz jamás de saltar tan lejos. Un reportero preguntó a Carl Lewis qué pensaba al respecto. Dijo, sí, sé que los expertos dicen que no puede hacerse, pero no escucho ese tipo de plática. Sé que pensamientos como ese pueden llegar a afectar mis pies. Partió más tarde ese año para saltar más de nueve metros y romper el récord mundial. Permite que pensamientos negativos afecten sus pies, sofocando su potencial. ¿Por qué no hace como él? Empiece a pulsar la tecla de borrar. Los expertos quizás le dijeron lo imposible que es, que no va a funcionar, que nunca se va a aliviar. De nuevo, lo digo respetuosamente, porque los expertos hacen lo que pueden con el conocimiento que tienen. Estoy diciendo que Dios tiene la última palabra. No le habría puesto el sueño en su corazón. No le habría dado esa promesa. Si no tuviera la forma de hacer que se cumpla. Ahora, borre lo que los detectores le dijeron. Borre palabras de desánimo. Borre los informes negativos. Debe regresar a su software original. Algunos, esto es lo único que los está reteniendo. ¿Quién dijo que no puede tener éxito? ¿Quién dijo que solo puede sacar notas promedio? ¿Quién dijo que no es bastante alto, bastante listo, que alcanzó sus límites? Puedo asegurarle que no vino de su Creador. Esos son virus que están intentando contaminar su software. No deje que lo que alguien dijo o alguien le mostró limite su vida. No hay nada malo en sus patas traseras. Empiece reprogramando su mente. Todo el día, dele vueltas a lo que su Creador dice de usted. Soy bendecido. Soy saludable. Tengo talento. Soy valioso. Mis mejores días están aún frente a mí. Si hace esto, yo creo y declaro, cada virus está siendo sacado. Incluso ahora, las fortalezas se vienen abajo. Mentalidades equivocadas que lo han retenido por años ya no tendrán efecto sobre usted. Como prometió Josué, tendrá éxito y prosperará en todo lo que haga. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa. Sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entre mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Se hizo esa sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Toda ai οι suspensiones y l Есть. curvesência de los Linos y схotos. Eres que esa they still rehabén. Todaords de las manos. Toda las manos. Toda las manos. obile Energíafortable. Toda la vida. Toda la vida. Gracias.